qué tal amigos de evolucionan yo soy nan respondiendo a varios comentarios que me han hecho en varios vídeos de xbox que tengo me han preguntado cómo poner el nombre a la consola el nombre aparece aquí dependiendo del skin aquí en la esquina bien para poner el nombre necesitamos el dashboard un leas aquí está aquí lo tenemos completo y en el canal también hay un vídeo dedicado especialmente a ese dashboard en donde en donde lo pueden descargar bien nos vamos a pasar a sistema y nos vamos a pasar a configuración aquí en configuración nos vamos a pasar a sistema nuevamente y aquí donde dice nombre de xbox ponemos el nombre yo solamente le voy a poner nan y voy a donde dice don o acepto aceptar voy a guardar los cambios para que se me quede grabado y le voy a dar en donde dice salir ya con eso tenemos el nombre aquí me aparece nickname nan y ya podemos poner nuestro el nombre que nosotros queramos bien en este vídeo es todo comenten si les gusta el vídeo este voy a estar respondiendo también comentarios los comentarios que dejen y nos estamos viendo en el próximo vídeo no sin antes recordarles que está el grupo evolucionan en facebook para que también lo sigan retro pie latinoamérica para cosas relacionadas con retro pie retro arch bien sin más por el momento me despido dale manita arriba el vídeo comenten suscríbanse en el canal si aún no están suscritos y y y y y y y